¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres alcohol? Estoy regalando alcohol ¿Quieres señora? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ando regalando alcohol? ¡Alcohol! ¡Ya! ¡Tenimos! ¡No me dije, te he hecho! ¡Yo regalo! ¡De veras! ¡No! ¡De paro! ¡Alcohol señora! ¡Claro que sí! ¡Regalo alcohol señora! ¡Está grabando! ¡Usted tiene más contacto con dinero! ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Y andamos grabando! ¿Te regalo alcohol? ¡No! ¡Ale! ¡Está regalando alcohol amiga! ¡Esta! ¡De paro! ¡De paro pues! ¡Te regalo tantito alcohol para las manos! ¡Te regalo alcohol! ¡Es alcohol! ¿Puedes? ¿Qué más que más? ¿Te regalo alcohol así? ¡Es verdad de Dios que! ¡Exacto! 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 Alcohol! ¿Puedes? ¡Si! 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 ¡Gracias! ¡Es mejor porque me voy a comer mi piña! Ponga su mano alcohol. ¡Ah, sí! ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Si! ¡Si!